y continuamos en pedalear de argentina para el mundo desde lucho.com santo domingo 27 05 barrio porteño de barracas reparaciones restauraciones y todo lo que tu bicicleta necesita en un solo lugar agradecemos a nuestro querido amigo si podríamos decir que ya es un amigo de pedalear lucho zavala y además a sus hijos franco y lucio ahora simula que nos traje este para dónde viajamos nos vamos a alemania y tendremos ciclismo artístico de la mano de la alemana viola plant es una referente muy importante en esta disciplina y además ha sido tres veces subcampeona del mundo lo vemos hoy en pedalear compartiremos ciclismo artístico de la mano de la campeona europea viola brand el ciclismo artístico es un deporte competitivo de interior generalmente practicado en pabellones deportivos en donde los participantes realizan sus ejercicios delante de un jurado sobre una bicicleta especialmente diseñada para ello pero vamos a contarles sobre sus orígenes a finales del siglo 19 aparecieron los primeros practicantes del ciclismo artístico en eeuu entre esos pioneros estaban nicolas edward kaufman que en realidad actuaban como acróbatas de la bicicleta en espectáculos en la misma época empezaron a formarse en alemania los primeros clubes de ciclistas en el año 1884 se desarrollaron las primeras competiciones de ciclismo artístico en leipzig según los registros guardados el primer campeonato de europa oficial se celebró en 1895 y el primer campeonato del mundo de la unión ciclista internacional en 1956 para hombres y en 1970 para mujeres las pruebas se realizan de forma similar al patinaje artístico sobre hielo o a la gimnasia frente a unos jueces por espacio de cinco minutos con o sin acompañamiento de música la superficie de competición donde se desarrollan los ejercicios debe cumplir una serie de condiciones respecto a sus materiales de construcción y a sus medidas además en esa pista hay diferentes espacios marcados donde deben ejecutarse las figuras sobre la bicicleta es obligatorio para los deportistas saludar o presentarse antes de iniciar su actuación el tiempo límite es de cinco minutos según la modalidad hay un número máximo de figuras a realizar la actuación y el tiempo empiezan a contar desde el momento en el que el propio deportista les dice a los jueces la palabra inicio el ciclismo artístico es un deporte popular desde hace tiempo en países como alemania suiza austria francia y en los últimos años también en otros como china hong kong o malasia pero hablemos de las bicicletas que son usadas para este deporte son bicicletas especiales de piñón fijo están diseñadas para utilizarse sobre superficies planas las ruedas deben ser del mismo tamaño y no estar demasiado separadas para que sea más cómodo realizar los ejercicios deben inflarse con presión alta sobre 12 bar como norma bar es una unidad de presión el manillar es parecido a uno de bicicletas de carreras invertido y puede girar 360 grados ahora si hablemos de un exponente a nivel mundial la campeona europea de ciclismo artístico viola brand que además ha llegado a ser subcampeona del mundo en tres ocasiones también es influencer y una marca registrada para hablar de esta disciplina empezó a montar en bicicleta a los seis años su hermano mayor ya practicaba ciclismo y su madre se convirtió en su entrenadora inició su carrera en el ciclismo artístico en el año 2000 en el club un tachweiser años después en el 2012 consiguió el título de campeona de europa junior al mismo tiempo que alcanzaba un nuevo récord mundial en la categoría en el año 2018 ganó el campeonato de europa celebrado en bisbaden y consiguió un nuevo récord mundial con 186 58 puntos en su práctica deportiva solía entrenar unas 20 horas a la semana según ella misma decía para competir al mayor nivel es necesario mucha disciplina paciencia y fortaleza mental cada nueva acrobacia son años de entrenamiento paralelamente al deporte desde el año 2015 ha estudiado ciencias de la nutrición en la universidad de junheim y stuttgart y es un exponente en redes sociales como en instagram con más de 400 mil seguidores y casi todas sus fotos son producciones en bici como la que hizo en una pileta y se pueden ver reflejadas en arroba viola love cycling después de casi 20 años de competiciones deportivas en febrero del 2020 anunció su retirada de las pruebas oficiales sin embargo sigue utilizando la bicicleta artística en exhibiciones y promoción del deporte antes de la retirada se ha manifestado a favor de que esta especialidad del ciclismo sea incluida en los juegos olímpicos ciclismo artístico en pedalear de argentina para el mundo ciclismo artístico en pedalear felicitaciones muna por esa excelente pronunciación en alemán bueno es que fui al colegio alemán garthes tan chule gracias como diríamos en dicho idioma mi nombre es haller por ejemplo y hay se haller y hay se haller difícil difícil en alemán pero así también nos dice nosotros difícil el árabe como somos de origen árabe pero no nos cuesta tanto el árabe no por ejemplo si quisiera agradecerte en árabe sería su gran que es gracias y en alemán dan que bueno afuan que quiere decir de nada en árabe aprendemos distintos idiomas en pedalear de argentina para el mundo ustedes recuerden seguirnos en nuestras redes sociales por el nombre del programa pedalear facebook twitter instagram y también nuestro canal de youtube dejen comentarios compartan historias cuando salen a pedalear siempre con el casco mejor por su seguridad y ahora si hacemos una breve pausa y luego el próximo bloque lo continuamos viajando con karen y cruz el sabor del mate nos une y más al pedalear yerba mate secadero nace conservando la esencia natural de la selva misionera y las cataratas del iguazú es calidad de exportación desarrollada en un complejo de última generación brindan un producto de alta calidad y sabor único ideal para llevar cuando salís a pasear en bicicleta yerba mate secadero donde nace el buen mate nos buscan en todas las redes sociales como yerba mate secadero no